¿Qué es el tiempo de Adviento? En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo, no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento, preparando la Navidad, no podía faltar escenas del cuidado de Jesús con nosotros. Ahora, con la multitud hambrienta, llevaban mucho tiempo, mucho tiempo con Él. Y ya estaban cansados, tenían hambre, tenían sed. Y Jesús entonces hace aquel gesto inolvidable de la multiplicación de los panes, de los peces. Para que todos tengan al menos un poco para saciar toda su vida. Hoy, recordamos la fiesta de San Nicolás. Él fue un obispo por allá en Turquía hace muchísimos, muchísimos siglos. Murió por allá en año 352, siglo IV. Pues bien, fue un obispo que, de acuerdo a la lectura de hoy, se interesaba mucho por los pobres. Se cuenta que en una ocasión supo que a un hombre que vivía en unos bajitos, lo iban a expulsar porque no pagaba la mensualidad, porque estaba un poco atrasado. Y él entonces, en el silencio de la noche, mandó, en unas talguitas, mandó unas monedas. Era el dinero de aquella época. Y en secreto las depositó por la ventana junto a la chimenea. En secreto tiró aquellas monedas. El dueño, cuando sintió el ruido de las monedas y fue y vio aquello multicolor, encontró que allí, con ese dinero, podía pagar su arriendo y quedaría entonces sin ese peso profundo. Se llamaba San Nicolás este obispo. Pues bien, San Nicolás luego fue llamado padre de Navidad por su afán con los pobres, por su deseo de compartir con los pobres. Navidad, o sea, Noel. De allí viene para muchos el nombre de Papá Noel, que fue luego utilizado y que fue luego puesto más como comercial que como con su sentido real de caridad. Pues bien, nosotros sabemos que el personaje de Navidad no es Papá Noel, no es San Nicolás, es Jesús, precisamente el que ejerció primero la caridad y dio su vida y dio sus dones por el bien de todos. Señor, que en este tiempo de Adviento nosotros pensemos mucho en aquellos familiares, amistades, vecinos o personas que conocemos que tal vez no tienen cómo vivir, no tienen de qué sustentarse. Pensemos en ellos para ayudarles un poco y llevarles una sonrisa en nombre de Jesús, en nombre tuyo, Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.